Y en otro caso, Andrik Pavel N., de 21 años, fue detenido por homicidio calificado. Este joven que ve en pantalla, se trata del presunto responsable de disparar a un conductor luego de un aparente percance vial en la colonia Narvarte. Ocurrió en noviembre pasado. La víctima falleció a causa de las heridas. El día del ataque, el sospechoso presuntamente dejó la camioneta en la que viajaba en un estacionamiento de una plaza comercial para regresar. Minutos después regresó por ella, por esta camioneta, el hombre que cuenta con antecedentes penales fue detenido en la colonia Asturias.